Al igual que el este, la serie entre el cuarto y el quinto clasificado tradicionalmente es la más reñida y la del oeste promete. En este caso, el quinto clasificado Los Ángeles Clippers enfrenta al cuarto clasificado Phoenix Suns unidad. Cuarto clasificado Phoenix, sí, cuarto. Recuerden que les llegó tarde Durant, se lesionó el tobillo izquierdo, estuvo fuera. Están invictos con el 8 y 0 y quieren mantenerse invictos si pudiesen por el resto de esta postemporada. Y son las grandes interrogantes de estos playoffs. ¿Dónde está el techo de estos Phoenix Suns que han estado reconstituidos y pueden jugar con sus tres o cuatro estrellas y el resto rellenando? ¿Se puede ganar así? Vamos a ver, vamos a ver. Y su primera prueba va a ser Los Ángeles Clippers que está jugando sin Paul George, probablemente por el resto de la primera vuelta y quizás un poquito más. Así que eso es muy complicado. El ganador se enfrenta al ganador de Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. La serie de temporada regular empatada y como pueden ver, con ausencias importantes, imposible determinar aquí quién gana o no. Así que algo interesante, Durant, Booker, Paul y DeAndre Ayton han jugado un total de 159 minutos en conjunto. En ese tiempo le han sacado 62 puntos de ventaja, Phoenix, a sus rivales cuando estos cuatro están en cancha. Y en eso está apostando Monty Williams. La otra pregunta es, ¿quién marca a Kevin Durant? ¿Y a quién marca a Kevin Durant? Y es posible que por las ausencias y los duelos tengamos que ver a Kawhi Leonard marcar a Kevin Durant, porque usualmente lo hubiese hecho Paul George, que no lo hace tan bien, quiero que sepan, pero es largo. Ahora, imagínense ustedes que tenga a Kawhi Leonard que cargar con la ofensiva de Clippers y marcar a Kevin Durant. Y luego que Kevin Durant tenga que hacer lo propio. El que apague el fuego ofensivo de Phoenix, aunque también está Booker y el mismo Ayton y Paul, no se quedan cortos anotando. Pero de repente tienen que ir a marcar y tratar de cifrar y gastar mucha energía en tratar de frenar a la locomotora llamada Kawhi Leonard. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, los duelos de esta serie van a estar súper interesantes. Durant sigue está haciéndose uno contra uno, pero con los Nets lo hacía en el 21% de las posesiones. Con los Suns lo hace a la mitad. De hecho, lo mismo con el pick and roll. En el 15% de las jugadas que él tenía con los Nets, ya ha caído al 12% en Phoenix. Se está convirtiendo en un jugador que recibe pase y tira, que es más o menos lo que estaba haciendo en Golden State. O sea, en Phoenix se está convirtiendo un poquito en el Golden State, en el Durant de Golden State. Un poco en ese sentido. Y va a ser bien interesante ver eso. O si en estos playoffs decide él o el equipo necesita que él se convierta en ese atacante uno contra uno que frena, se levanta y tira. Y no hay nadie que le pueda colocar una mano ni a la altura de la quejada, del mentón. Así que va a ser bien interesante ver ese desarrollo en este partido y en esta serie. Los Clippers es el tercer equipo más certero en triples esta temporada. Desde el partido de estrellas con un 39%. Están prácticamente al nivel de Filadelfia, que es el líder. Están un décimo en triples anotados desde el partido de estrellas. O sea, este equipo tiene mucho, mucho octanaje. Y ha pasado desapercibido este equipo de Los Ángeles. Phoenix permitió casi 12 triples por partido, que es la octava menor cantidad. Así que algo va a ceder en este caso. Y los Clippers han sido un equipo que no han protegido el aro particularmente bien desde el partido de estrellas. Es muy bueno cuando está Subach en el partido. Terrible es cuando Subach descansa. Y también los Clippers han fallado en los rebotes defensivos. Están permitiendo rebotes ofensivos al rival. Y creo que Durant, Eiton y compañía van a aprovechar eso, pero al máximo. Los Clippers es el equipo de mayor edad promedio en la liga. Y es un equipo que normalmente en partidos tempranos, lo que llaman el matiné. Que este no es el caso en el partido de hoy. No les va particularmente bien. Así que tenemos que ver si les toca un partido a ellos en el próximo fin de semana a primera hora. Ty Lue, el técnico de Clippers, le ha pregonado una y otra vez a ese equipo que hay que empezar a buscar canastas más fáciles. Hay que aumentar el ritmo de juego. Hay que colocar a los... Tienen que estar colocados los tiradores de triple en sus posiciones a tiempo para que les llegue el pase antes de que llegue a la defensiva. Y ellos pueden estar triples un poquito más cómodos. Y creo que por ahí se decanta este equipo contra Finis. Van a ser más galgos, van a correr más, van a haber más transición temprana, va a haber más triples en transición. Van a estar García moreando. En vez de llegar a largo en un contragolpe, descargan afuera temprano y viene el triple sin pena ni gloria. Yo creo que por ahí viene este equipo. Por 48 minutos jugados, los Clippers promedian 16 y medio puntos en contragolpe. Cuando juega Russell Westbrook y es la cifra más alta para cualquier jugador de este equipo. En otras palabras, les voy a hablar del factor Westbrook, que ha sido descartado por dos equipos. Utah, Los Ángeles, por supuesto, y los recibe ahora los Clippers. Bueno, con Westbrook, los Clippers tienen el quinto mejor contragolpe en toda la NBA. Solamente los minutos de Westbrook sería el quinto mejor. Antes del partido de estrellas, los Clippers eran vigésimo terceros en puntos en contragolpe. Y desde entonces están quintos. De hecho, el mejor resultado en toda la NBA. El mejor equipo. Así que los Clippers promedian 46 puntos en la llave, pero cuando están Westbrook promedian 53. En otras palabras, los reservas de los Clippers deberían tener una ventaja importante encabezados por la locura de Westbrook contra las reservas de Phoenix. Y eso va a obligar a Monty Williams a mantener a sus titulares en cancha más tiempo de la cuenta. Para suplementarlos. Que esté Durán con la banca. Que esté Booker con la banca. Paul con la banca. Y ese va a ser un punto bien interesante. Porque si algo hizo este equipo de los Clippers es revestir ese plantel de talento. Hay demasiado talento en ese equipo. Francamente, sí existe tal cosa como demasiado talento en un equipo. Hay gente que no ve cancha que son excelentes. Veremos qué pasa ahí y qué pasa en la utilización de la banca en la serie entre los Clippers y el equipo de Phoenix. Y tú, estás en ritmo. ¡Lani! ¡Suscríbete al canal!